Good morning Ay, oigan, hoy me hicieron madrugar, son las 7 y media de la mañana Voy a hacer un day trip desde Santiago Tres horas y media en coche Hacia un lugar que se llama Curicó Porque hoy es la fiesta de la vendimia Lo cual quiere decir que va a haber mucho vino y mucha diversión Vamos a ver si vale la pena el largo camino Despierta Santiago, pero yo todavía no Vámonos Pues al final solamente fueron dos horas de Santiago a Curicó Curicó, el Valle de Curicó es un lugar... ¡Anda pues! Curicó en el Valle de Curicó se hace más o menos la mitad de la producción de vino que hay en todo Chile El vino chileno es muy muy bueno, tiene fama mundial Entonces Curicó es parte de la ruta del vino Si vienen, busquen esta oficina que está en la esquina de Prat y Carmen Y aquí les pueden conseguir distintos tours a las viñas que hay aquí en los alrededores Yo voy a visitar dos de las más grandes y famosas Y vamos a ver qué tal Estoy en la Viña San Pedro, una de las más importantes de la región Vean ahí Podemos ver... Es como ver campos y campos y campos de uvas y uvas y uvas Y ahorita estamos en la época de la Vendimia ¿Qué es la Vendimia? Pues es la cosecha de la uva para el vino Que aquí en Chile es una vez al año Y vamos a aprender un poquito más de cosas acerca del vino de las que les he enseñado Miren, este es un dato muy interesante Esta uva se llama carmener Y hubo una época en Europa que hubo un bicho que se llamaba la filóxera Que mató esta cepa en Europa Y entonces se descubrió tiempo después de que aquí en Chile existía Porque la habían traído antes de que llegara ese bicho insecto a Europa Imagínense la maravilla de descubrir que la uva no había muerto Aquí se hace uno de los mejores carmeners del mundo Y gracias a que se recuperó ahora ya también se produce nuevamente en Europa Miren, este dato también es interesante Hay dos formas de plantar las viñas Una es la que se llama espaldera vertical Que es la más popular en todo el mundo Que son como líneas Y de esa forma les da muchísimo el sol Por lo cual produce más azúcar la uva Y es de mejor calidad el vino Y otra es esta que se llama parrón En donde la uva cuelga Pero como ustedes pueden ver hay más sombra Entonces esta uva se usa para un vino más ligerito Más de fruta y más económico Pero no por eso es mal vino Viajeros, están aprendiendo todo el proceso del vino de mi mano Después de que se cosechan las uvas Se las traen para que las metan en una máquina que se llama despalilladora ¿Qué es lo que hace? Le quita los palitos, obviamente las hojas Y en el caso de que vayan a hacer vino blanco con uva roja Se le quita la cáscara Que es esto que vemos aquí que se llama porra Entonces, por si no sabían Se puede hacer vino blanco con uva roja Ahora, si se hace vino blanco con uva blanca Pues no es necesario este proceso Entonces, allá adentro está la pura pulpa de la uva roja Ya empezando a convertirse en vino O sea, está fermentándose O echándose a perder Como diríamos en mi pueblo Está allá adentro ¿Cuánto tiempo, María? En promedio un mes Dependiendo el tipo de vino Después de visitar la bodega Procedemos a la cata Guiados por la excelente explicación de la sommelier María Vergara Que hizo que esta experiencia se volviera aún más especial El vino es producto del lugar en el que crece la uva Mientras más cerca del mar crece la uva Mayor acidez va a tener el vino Usamos la tapa rosca No porque sea malo Recuerden que es un mito ¿Bien? Se utiliza la tapa rosca porque no es un vino de guarda Es un vino que va a seguir evolucionando Porque tiene un proceso muy básico La cata de vinos estuvo muy bien Aprendí muchas cosas de los vinos Si ustedes son fans de los vinos Por favor, pónganme en los comentarios algunas cosas Porque hay mucha gente que le encantan los vinos Y esto se le llama enoturismo Que es un turismo enfocado en los vinos Porque siempre hay mucho, mucho, mucho que aprender Esta es la casa del viñedo Que está súper bonita Cuando tienen invitados especiales ilustres Se pueden quedar a dormir aquí Aquí están las firmas El libro de visitas de la gente que ha venido No conozco a nadie Pero nos sirvieron una espectacular comida Que me encantó Un pastel de choclo que estaba delicioso Que lo preparó Uwe La chef Este postre que ya no lo vieron Porque ya me lo comí Y nada, aquí en todo el valle de Curicó Hay muchas viñas que están abiertas al público Algunas tan grandes como esta Que es la segunda en producción en todo Chile Y hay otras familiares más pequeñitas A mí lo que me gusta del vino Y lo que he descubierto Es que luego el vino La tenemos como una imagen como muy elitista De la clase alta Y en realidad no se trata de eso El vino es para disfrutarlo Independientemente del precio Si algo me enseñó mi papá Es apreciar el valor de las cosas Y no el precio Que no es lo mismo Así que salud Y María la Sommelier Ha sido una excelente guía Porque además de su conocimiento Tiene carisma Salud Se nota la pasión Ahora estamos llegando a otra viña Esta es la viña Miguel Torre Y a conocer un poquito más del vino Espero que si el vino Y los datos del vino No les son interesantes Por lo menos Verme un poco borracho Si lo sea Esta viña ofrece tours turísticos Cada hora Así que si traen su coche Y andan por acá Pueden llegar a la viña Y cada hora hay tours El precio varía Dependiendo de la cata final Después del tour Entre más bueno sea el vino Pues le sale un poquito más El tour Y también tienen una casa de huéspedes Que pueden reservar Y se pueden quedar aquí En la viña Los días que ustedes quieran Y es una de las experiencias Que ofrece la ruta del vino Aquí en Curicó También pueden hacer El tour en bicicleta Solo que no me quiero caer Esta es la planta De embotellamiento Y de etiquetado Pero aquí no se puede entrar No está permitido El acceso a los visitantes Entonces no más La vemos ahí por fuera Esta viña Miguel Torres Fue la primera Que introdujo los tanques De aluminio Aquí en Chile Lo cual causó Pues toda una revolución Porque digamos que Industrializó El vino Y pues bueno Si el apellido le suena Es porque viene de esta familia Muy famosa De alcoholes española Y creo que van Cinco generaciones Algo así Este es el vino Que vale la pena Probar aquí El espumoso estelado Es un vino Que ha ganado aquí Muchos premios Y está hecho Con una uva Que se llama País Que es una uva 100% chilena Que hace muchos años La ninguneaban Decían que era una uva Que hacía vino De mala calidad Y Miguel Torres Rescató Esa uva Que creían desaparecida Y empezó a hacer Vinos de buena calidad Como este Espumoso Si está bien bueno Pues bueno Ya les mostré Dos viñas Que se pueden visitar Aquí en el valle De Curicó Son las más grandes Y las que tienen La mejor infraestructura Para recibir visitantes En la viña San Pedro Hay que reservar Para poder ir Y aquí pueden llegar Como les dije hace rato Cada hora Las dos El recorrido está padre Me gustó mucho más Viña San Pedro La explicación Y como la experiencia Completa Pero las instalaciones Aquí también De Miguel Torres Están bonitas Miguel Torres Inició La fiesta De la vendimia Aquí en Chile Hoy inicia Así que Pues vamos a ver Cuando es época De vendimia Hay que celebrar Que la cosecha Salió bien Y por eso Hay que hacer Una fiesta Y esta es la fiesta De la vendimia De Curicó La más antigua De Chile Y hoy Se inaugura Entonces voy a estar Un ratito aquí Voy a tomar Vino Voy a comer Algo Y voy a tomar Vino Y más Hay conciertos Y todo Y ahorita Vamos a ver Qué tal se pone Esta es la plaza De armas De Curicó Aquí es donde Se lleva a cabo La fiesta De la vendimia Aquí en todos Los alrededores Durante esta época Es la única ocasión En la que se permite Tomar en la vía pública Hay puestos De productores locales Las viñas Diferentes viñas Del valle Ponen ahí Sus puestos Compras una copa ¿Cuánto es la copa? Dos mil quinientos Mire Dos mil Ahí está, ¿no? Muy bien Sí, justo Salud Salud Una vez comprada la copa Hay que comprar unos tickets Que cuestan 500 pesos chilenos Eso es menos de un dólar O sea que Puedes obtener Muchas copas de vino Por menos de un dólar Cada una Lo cual quiere decir Una fiesta muy barata Salud ¿Cómo? Son exquisitos Son suaves Espumosos Otros Fuertes Distintos sabores Pero exquisitos ¿Cuál? No se encuentra En ningún lugar más ¿Por qué? Porque yo llevo Tres años probándolo En la fiesta La vendimia ¿De dónde es? ¿De aquí? De aquí De acá Pero no acostumbro a hacer esto Pero son exquisitos El blanco ¿Cómo se llama? Petit Verdun Y el cabernet Negro Exquisito Pues viva Chile Y salud Ya Viva Chile Salud Exquisito Salud Sí, sí, sí Lele, lele Viva Chile ¿Y tú de dónde eres? De México Ah, viva México Con Luis Miguel Con Luis Miguel Aunque esté gordito Pero no importa ¿De dónde es usted? ¿De aquí de Chile, señor? ¿De qué parte? De acá De Luntué De Luntué Soy yo Salud ¿Dónde están las buenas viñas Que son cultivadas por nosotros Que somos campesinos? Claro Cultivamos las viñas Y sepa el sol El viernes Lo cultiva el vino Oiga, oiga ¿Y usted hace vino? Yo puedo Las viñas Ah Sí ¿Y le gusta el vino? Me gusta el vino Porque el vino es bueno Eso Y viene de la tierra de nosotros Tierra chilena Mierda ¡Viva Chile, mierda! ¡Viva Chile, viva México, mierda! ¡Viva México, también Chile! ¡Eso! Este vino chileno Me ha dado poderes sobrenaturales Y una fuerza extraordinaria Voy a levantar Un Moai Rapanui Hecho de piedra volcánica Con mi fuerza sobrenatural Señora, tóqueme Tóqueme Usted me da la fuerza Tóqueme Tóqueme el hombro Tóqueme el hombro voy a proceder a probar la famosa torta montero que dicen que si vienes a curicó y no te comes esto pues no viniste a curicó además tienen el récord guinness de haber hecho la torta más grande del mundo que le hicieron aquí en curicó y peso 23 toneladas de gordura y calorías a ver si está buena la fiesta dura jueves viernes sábado y domingo el sábado es el día más emocionante y completo es cuando se hace el concurso de pisar las uvas y además este sábado va a cantar en ese escenario de ahí fitopáez me echo otra copa de vino y no me sacan de chile nunca así que aquí la vamos a dejar yo apago esta cámara me voy a divertir mucho y nada voy a disfrutar de la vendimia espero que les haya gustado este video y comenten todo lo que quieran díganme cuál es su vino favorito su tipo de uva ustedes que son muy educados porque mis viajeros la gente que me sigue son gente muy educada cuéntenme su vino favorito y por favor comparten estos videos con la gente que ustedes saben que les gusta viajar pero acaba de tener un déjà vu muy cañón de este sitio oigan el museo es espectacular de verdad no me lo esperaba así es cava de la dueña y hay una fortuna en vino ahí abajo visita la tienda en línea de alan por el mundo y descubre decenas de artículos que harán más fácil tu viaje enviamos a todo el planeta suscríbete a mi canal y descubre más de 300 videos alrededor del mundo por el mundo voy tratando de descubrir quién soy